¿Qué tal hermanos? Un placer saludarlos en esta hora desde la Iglesia de Narvarte para compartir la Palabra de Dios, compartir la Palabra de Dios y predicar acerca de un tema titulado El Maná. El Maná, una guía para la vida espiritual, una guía para la vida espiritual. Fíjense que este sábado coincide en algo el estudio de la lección y la reflexión del día de hoy en relación con el Maná. A mí desde que era niño esta reflexión sobre el Maná, me ha llamado la atención, me ha llamado la atención en relación con todo lo que conlleva. Por supuesto que yo no soy tan atrevido para hablar de todo lo que conlleva la cuestión del Maná, pero sí para hablar de cinco o siete lecciones que aprendemos acerca del Maná. Y voy a entrar hermanos, refiriéndome a las frustraciones de la experiencia cristiana. Un día alguien me dijo un comentario que me dejó de una pieza, me dejó de una pieza y sí me sacudió, sí me sacudió. Lo bueno que no está el Pastor Jolman y lo puedo hacer, pero aquí está Tito Corto. ¿Me deja de hacerlo o no me deja de hacerlo? Ya me dio permiso. Me pregunta el hermano, oiga Pastor, ¿por qué en la iglesia hay tanto adventista infeliz? Me dejó a mí de una pieza decir, oye hermano, no seas tan agresivo, ¿por qué hay tanto adventista infeliz? Y yo, en ese momento, hagan de cuenta que me pasó como los que ya se van a morir, que pasó como una película de tantas escenas que he visto yo en la iglesia. Y dije, caramba hombre, pero qué cosas dices. Dice, yo no veo gente feliz, tanta gente feliz en la iglesia. Predomina la frustración, predomina la infelicidad. No nada más aquí hermano, porque más bien aquí no, en Narvarte no, ¿verdad? Allá lejos, donde la gente es mala, la condenada, se ven expresiones de infelicidad, de frustración muy marcadas. En esta época, nosotros vivimos en una época en la que se favorece, se favorecen las actitudes frustrantes en la sociedad. Nosotros vivimos en una época extraordinaria, extraordinaria, demasiado buena para ser cierta. Nada más mire lo que estamos haciendo en este momento. Estamos en medio de una pandemia que nos tiene encerrados y podemos seguir predicando el Evangelio a través de estos métodos. Hace cien años esto no habría sido posible, cuando la gripe española, esto no habría sido posible, no, más bien no fue posible. En otros momentos, en otras épocas, solo 30, 40 años atrás, tampoco habría sido posible. Pero, nosotros vivimos en una época de extraordinarios beneficios. Pero para muchos, es una época terrible. Para muchos, que por supuesto no agarran un libro de historia, les parece muy mala. Y les parece terrible. ¿Cuándo? Dice uno, pero por favor, por favor siéntate y reflexiona un poco. En este momento podemos estar hablando de la Palabra de Dios. Y tú sentadito en tu casa, mirándolo a través de un dispositivo o una televisión, eso me parece extraordinario. Entre otras muchas cosas. Pero a la gente, en este momento, la frustración le sale a flor de piel. Y por supuesto la pandemia ha sacado estos rasgos, no nada más en la sociedad, sino en la iglesia. En la iglesia también. ¿Cómo podemos nosotros evitar estos rasgos que nos mantienen, que nos han sacado la pandemia, como las frustraciones, como las infelicidades, como los pesimismos? El relato del maná es muy interesante. Porque la Biblia dice, fíjense que describe al pueblo de Israel saliendo de Egipto, de una tierra de escalavitud, lo describe yendo por el desierto libres, dirigidos por Dios, habiendo cruzado el Mar Rojo, que no me parece cualquier cosa, el cruce del Mar Rojo me parece una descripción alucinante del poder de Dios. Después de haber visto las diez plagas en Egipto, que me parece otra situación extraordinariamente poderosa de Dios, y manifestar el poder del Señor de manera constante, una tras otra ocasión, se manifiesta el poder de Dios. Pero de pronto, el pueblo de Israel, dice la Biblia, en el capítulo 16 de Éxodo, cuando van en rumbo a Canaán, empieza a escucharse un clamor cada vez más marcado. Versículo 3, estoy leyendo la Reina Valera del 95, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Qué declaraciones, qué declaraciones, ojalá, ustedes saben que esa es una palabra muy castellana que viene del árabe, habría sido mejor morir en el desierto. ¿Cómo no nos morimos en el desierto? Válgame la tos. Fíjense nada más menudos, menudos deseos. Porque ellos dicen, estábamos mejor en Egipto, estábamos mejor antes de bautizarnos. como luego algunos, algún insensato llega a decir, estaba mejor como vivía antes, porque entonces había abundancia, nos comíamos las ollas de carne, comíamos pan, hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado aquí para matarnos de hambre. La situación es difícil, y las situaciones complicadas, hacen que la gente diga muchos disparates. las crisis nos arrastran en la vida matrimonial, en la vida, en la cuestión económica, en la cuestión espiritual, las crisis revelan el carácter. Y muchas veces cuando enfrentamos una situación difícil, la gente empieza a decir mucho disparate. ¿Acaso eso es cierto? Pues, ¿cómo vivían en Egipto? Antes vivíamos mejor. ¿Esclavo? No sea ridículo. Vivías, eras un esclavo. Y la gente dice, antes de bautizarme, pastor, no me pasaba nada malo. Oye, hermano, o sea, o sea ridículo. Dale gracias a Dios que estás en la iglesia. Dale gracias a Dios que te has bautizado. El bautismo nunca es una decisión equivocada. No, pues es que a mí me bautizaron y me presionaron. Amén. Qué bueno. Que hoy eres un hijo de Dios. Pero que yo estaba mejor. ¿Mejor en qué? ¿Desde qué punto de vista? ¿Mejor? ¿Convertido en un engendro del mal? ¿Convertido en un vehículo luciferino? O sea, por favor, ni cuenta te dabas de que eras un esclavo. Yo estaba mejor. cuando uno entra a una gruta no se da cuenta. Yo cuento varias veces escena que una vez me metí yo en una gruta y tú te metes en una gruta y pues a lo mejor si llevas lámpara te va bien y ahí hay lámpara pero está oscuro. Yo un día me metí en una gruta por allá por el sureste de México y me comieron los zancudos, hermano. Y aparte de que me comieron los zancudos no llevaba lámpara. y salí muy sucio pero dentro de la gruta no te das cuenta que está sucio. Cuando sales y está la luz te das cuenta nada más como me he suciado la ropa. Cuando uno está en oscuridad no se da cuenta de su condición. Cuando uno está alejado de Cristo no se da cuenta. es cuando te acercas a la luz cuando te acercas a Cristo cuando te empiezas a dar cuenta de tu verdadera condición. No puedes decir es que yo estaba mejor como los hijos de Israel. Estábamos mejor antes de venir a la iglesia. Nuestra nueva condición es muy desfavorable. Mira dónde estamos. Estamos en medio del desierto. No tenemos comida por una situación temporal. por una situación temporal. La iglesia no es una iglesia triunfante. La condición de la iglesia es que va en camino a la patria celestial. Este no es el reino de los cielos hermano. Oiga pues es que mire aquí vamos aquí en la iglesia pasan muchas cosas. Pues ya lo sé. Pero este no es el reino de los cielos. Aquí vamos nuestra patria está en el reino de los cielos. Aquí vamos en camino. Pero hay gente que se desespera y araña las paredes porque es que nuestra nueva condición no es muy desfavorable. Bueno hermano la iglesia no ha triunfado no ha terminado de triunfar. Estamos en una etapa militante. Aún así es mejor que lo que tú tenías. Habría sido mejor no haber salido de Egipto dicen acá los hijos de Israel. Nos hubiéramos quedado en Egipto allá estábamos así para que te mataran. Te terminaron de azotar para que terminaras las ciudades que quería el faraón. Es ridículo. Habría sido mejor no estar en la iglesia. ¿De verdad lo crees? ¿De verdad lo crees? Esa conciencia que tienes de pecado ya nada más por eso merece la pena estar en la iglesia. Es que yo no sabía en la situación que estaba. Amén hermano. El evangelio te da conciencia. Te ayuda a entender quién eres. Pero a veces la desesperación nos hace decir disparates. Solo nos han sacado para matarnos de hambre en el desierto. Hombre hay algunas personas que abren la boca para decir cada barbaridad y aquellos estaban diciendo ustedes nos han sacado para matarnos. Hombre si se quedaba que yo matara ya te quedas en Egipto. Porque yo me tomo la molestia de irte aguantando todo el camino. Para matarte para matar a un pueblo hay muchas maneras. si se hubieran querido matar ahí en el Mar Rojo le digo al Señor ya acaba con esto de una buena vez. Y ahí se ahogan todos como el faraón hizo el ejército del faraón. Pero es que a veces no pensamos lo que decimos. Y los hijos de Israel en medio de una crisis empiezan a decir disparates. Algunas personas quieren que en la iglesia es para hacer daño o confunden la iglesia y los objetivos de la iglesia para lastimar. Pero hermano la iglesia no tiene gente mala dirigiéndola. Puede tener gente que tenga ideas distintas que no se comparten pero tanto como hacer daño me parece que nos estamos equivocando. Y si eso existiera te aseguro que el Señor lo pondrá en su lugar en cualquier momento porque al final Él es el juez de este mundo. Pero yo concluyo esta sección diciendo que una vida espiritual mal gestionada conduce a la frustración. A que te sientas frustrado. A que no estés contento con tu trayecto a la Canaán celestial. Ahí va el pueblo de Israel en rumbo a Canaán y pues sí van pasando por un desierto van pasando por una situación difícil pero más de uno empieza ahí a desesperarse. ¿Por qué? Porque la vida espiritual el trayecto a la tierra de Canaán necesita ser bien gestionado y eso no depende de los líderes no depende de Moisés depende de cada quien. y entonces el Señor responde ya que tienen hambre estos angelitos pues les vamos a dar comida y entonces Dios dice mira yo os haré llover pan del cielo el pueblo saldrá y recogerá todos los días todos los días la porción de un día para que yo lo pruebe esto me encanta para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no imagínense que menudas instrucciones pero el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día muy bien dice el Señor tienen hambre lo de menos es la comida yo les voy a dar de comer pero les voy a poner una prueba que cosa cuando yo leo esas palabras yo prefiero traducirlo de la siguiente manera hoy ya estoy aquí metiendo la pata como siempre les voy a dar una enseñanza les voy a enseñar les quiero enseñar algo tienen que aprender a vivir tienen que aprender a ser creyentes tienen que aprender a experimentar las escrituras la comida se las puedo dar en un día y les puedo llenar un almacén de alimento no se trata de eso se trata de aprender a experimentar la palabra de Dios se los voy a enseñar les voy a enseñar un estilo de vida entiendan que la fe es un estilo de vida y además les voy a enseñar adoración porque adoración no es un acto semanal es un estilo de vida les voy a enseñar a organizar sus vidas estos conceptos me parecen extraordinarios porque si no se organizan no van a aprender a adorar ustedes llevan unas vidas desordenadas por eso están arañando las paredes gritando y enardecidos de que para que salieron de Egipto y entonces le dice el señor Moisés le dice en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto por la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído que palabras él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová que somos nosotros para que murmuréis contra nosotros cada vez que leo estas palabras me sacuden hermano que somos nosotros cuando nosotros hablamos en contra de la iglesia del señor nosotros que somos los pastores que somos somos solo somos siervos de Dios en realidad cuando uno cuestiona la palabra de Dios cuestiona las estructuras del señor creo hermanos que hasta ese punto hay un límite porque detrás de todo esto está el buen Dios está el buen Dios y al final las murmuraciones directas las quejas son contra Dios que hacemos aquí porque vamos por este por este desierto nosotros que somos el que va a regresar en las nubes de los cielos es el señor porque no ha venido el señor a ver pastor usted explíqueme porque no ha venido porque permite todo esto que voy a saber yo solo soy un siervo de Dios Dios escucha las murmuraciones y entonces dice la Biblia que al llegar la tarde subieron codornices cubrieron el campamento y por la mañana descendió el famoso rocío alrededor del campamento cuando el rocío cesó de descender apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda redonda menuda como escarcha sobre la tierra al verlo los hijos de Israel se dijeron unos a otros que es esto porque no sabían que era eso es una voz de donde surge la palabra maná que no es exclusiva del hebreo en otros idiomas también se repite ese concepto maná que es esto porque no sabían que era entonces Moisés les dijo es el pan que Jehová os da para comer esto es lo que Jehová ha mandado recoged de él cada uno según lo que pueda comer un gomer por cabeza conforme al número de personas de su familia tomaréis cada uno para los que están en su tien el señor les había dicho ahí está el alimento todas las mañanas va a caer el famoso maná que 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 es lo que era dice números 11 7 al 8 en la nueva versión internacional que el maná se parecía a la semilla de cilantro y brillaba como la resina el pueblo salía a recogerlo y lo molía entre dos piedras o bien lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla o hacía pan de él sabía a pan amasado con aceite un sabor bastante curioso así que la biblia dice ahí hay alimento levántese temprano recoja el maná para los flojos no hay maná porque que se se pudre se derrite no tiene que tiene que levantarse temprano recoger su maná cocinarlo cada día pero el viernes dice el señor va a caer doble porción porque el sábado no cae así que tenemos un triple milagro semanal el milagro empezando con que cada día cae maná de domingo a viernes cae maná ese es un milagro extraordinario del señor así que gracias a dios porque de lunes a viernes de domingo a viernes cae maná todas las mañanas y hay que recordar que debe consumirse debe cocinarse ese día porque se echa a perder todas las mañanas segundo milagro el viernes cae doble extraordinario cae más y ese día ese viernes no se echa a perder dura dos días milagro extraordinario tercer milagro pues que el sábado no cae maná que cosa eh que enseñanzas tiene para nosotros el señor a través del maná la primera hermanos dios es el proveedor del alimento espiritual dios es el verdadero proveedor para que tú crezcas para que tú te alimentes espiritualmente no hay otra fuente para satisfacer nuestra necesidad espiritual pero hay que alimentarse hay que alimentarse hay que levantarse a tomar el alimento no que hoy no tengo ganas de salir por maná pues no hay maná si no te levantas y no te alimentas pues no te nutres el señor jesús dijo a la samaritana allá en juan 4 13 al 14 cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna nada se compara con la palabra de dios hay personas que me dicen a mí oiga pasto es que a mí eso de la iglesia como que no me satisface como que no me llena la iglesia a mí tampoco le dije bienvenido al club si la iglesia no es para llenar a nadie la iglesia es para expresar una experiencia pero yo le pregunto tú te alimentas espiritualmente como pues con la palabra de dios con la biblia tú te levantas hermano cada mañana a comer del pan que cae del cielo de la biblia pues no pues eso es lógico dice jesús cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed en este mundo nada satisface como la palabra de dios si tú no te levantas a estudiar la biblia nada que hagamos aquí en la iglesia te va a satisfacer te vas a sentir incómodo con todo lo que suceda el pastor ya levantó la mano no te gustó el pastor ya levantó la cabecita tampoco el pastor se para de manos tampoco es decir haga lo que haga la gente aquí diga lo que diga nada te va a tener a gusto porque ese no es el objetivo de la iglesia no que ya la iglesia le pusieron piano voltearon el piano trajeron un tambor voltearon el tambor trajeron un circo pasaron camellos y no te gusta nada nada sustituye la palabra de dios mis queridos hermanos levántate a estudiar las escrituras la fuerza de la iglesia el poder de la iglesia está en la palabra de dios pero si tú no te levantas a estudiar la biblia no le vas a hallar el sabor al evangelio no le vas a hallar el gusto vas a decir no pues es que yo soy diferente porque soy millennial yo yo soy diferente porque soy de timbiriche para acá yo 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 soy diferente porque en esta época las cosas han cambiado no seas ridículo y no me toques las narices como si el ser humano el esquema mental hubiera cambiado a veces nosotros pecamos al entender la naturaleza pregúntale un filósofo no me pregúntes a mí pregúntale un filósofo si el ser humano ha cambiado nada más pregúntale que te que en un análisis histórico social del ser humano que te diga si los seres humanos han cambiado mucho no hombre no seguimos leyendo el quijote de la mancha seguimos leyendo los clásicos grecolatinos aparecemos pintaditos en la iliada y la odisea igualitos aparecen nuestros mismos gustos anhelos por eso seguimos leyendo la poesía de hace mil años por eso seguimos emocionándonos con literatura de hace cuatrocientos años la palabra de Dios no cambia la palabra de Dios tiene poder léela y te va a sacudir te va a transformar te va a alimentar segunda lección que aprendemos del maná la fe se alimenta de una relación con Jesús estudiar las escrituras todos los días es fundamental pero en esa en ese estudio tiene que haber un vínculo directo con Jesús con su presencia y su persona dijo Jesús que separados de mí nada podéis hacer y miren como lo dice él me parece extraordinario en Juan 6 48 al 51 yo soy el pan de vida maravillosas palabras yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguien come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne el cual yo daré por la vida del mundo hermanos Jesús nos recuerda que él es lo que le da vida a su palabra él es lo que le da vida a las escrituras él es lo que le da la esencia al evangelio porque aparece a lo largo de toda la palabra de Dios pero si nosotros leemos la biblia y no creemos en Jesús si decimos aceptar las escrituras y hacemos a un lado al señor Jesús estamos quitando la vida al pan yo soy el pan vivo que descendió del cielo el estudio de la biblia debe acompañarse con un vínculo con Jesús el señor existe es una realidad hay que hablarle dice la biblia que hay que orar y el en white dice que la oración es abrirle el corazón como un amigo como un amigo porque porque es una realidad levántate a estudiar la biblia en la mañana levántate a hablar con Dios lo estás haciendo lo estás haciendo antes de hablar antes de quejarte antes de decir que me hubiera yo quedado en Egipto antes de decir que no me parece esto que no me parece aquello antes el maná el maná número tres la experiencia espiritual es diaria Dios le pudo haber dado al pueblo de Israel un almacén de comida vayan cuando tengan hambre no señor yo les voy a enseñar algo les voy a enseñar a vivir les voy a enseñar a organizarse les voy a enseñar que hay que aprender a vivir un día a la vez un día a la vez la vida cristiana es un día a la vez y Jesús lo dijo de manera extraordinaria me encantan estas palabras bueno de proverbios en la traducción del lenguaje actual no presumas hoy lo que piensas hacer mañana nadie sabe lo que traerá el futuro que bueno hermano que hagas planes a futuro que bueno síguelo haciendo pero tienes que aprender a vivir un día a la vez en la versión 95 dice no te jactes el día de mañana no presumas no yo cuando sea grande voy a hacer esto y cuando pase esto voy a hacerlo hoy vive una vida cristiana el señor Jesús dice en la nueva traducción viviente Mateo 6 33 así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas de hoy creo que es 31 aquí me equivoqué con la cita los problemas del día de hoy son suficientes para hoy hay que aprender a vivir una una vez vivir un día a la vez hermanos estamos preocupados por el mañana estamos preocupados por el fin del mundo estamos preocupados quién sé qué cosa qué va a pasar hoy estudiaste tu biblia comiste tu maná te encontraste con el señor ya está mañana pues mañana te levantarás si el señor lo permite y estudiará para qué te preocupas y te llenas de pájaros la cabeza ojalá lleguemos a viejitos ojalá lleguemos a viejitos ojalá alcancemos jubilación si el señor no viene antes con eso ya que se la quieren gastar ojalá pastor julio ya alcanzó verdad pero aquí estamos nosotros pendiendo de un hilo luido así que ojalá que al que vivamos hoy hagamos planes hermano hagamos planes pero tenemos que aprender a vivir número cuatro Dios da a cada uno lo necesario cada día el señor satisface nuestras necesidades cuánto maná había que juntar el que te pudiera comer yo no sé cuántos de ustedes han ido a los restaurantes eso sé y que uno se puede comer lo que le entre pero le dicen muy claramente en algunos lugares más que en otros todo se va a comer todo lo que usted se sirva porque si no aquí no se tira la comida y si no se lo come se lo vamos a cobrar doble porque aquí está la comida incluida pero se tiene que comer todo lo que se está sirviendo no se tira la comida yo celebro que eso hagan los restaurantes en algunos lugares hay gente que sea loca y se sirve como si viniera de la guerra pero hay que comerse todo lo que se sirve el maná había que recoger lo que te ibas a comer para cada día Dios da hermano lo necesario me encantan estas palabras que le dice aquí si es 31 al 33 de este Mateo una traducción viviente le dice el Señor a los discípulos a sus hijos así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos que beberemos que ropa nos pondremos esas cosas dominan perdón dominan el pensamiento de los incrédulos que vamos a comer que vamos a vestir que vamos que va a pasar y entonces dice la famosa promesa busquen el reino el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y él les dará todo lo que necesite hermanos Dios nos da lo necesario lo necesario hay gente desesperada por tener mucho dinero por tener mucha ropa por tener demás para qué para qué para qué volverse loco con hacerse rico mira lo que dice proverbios 37 al 9 en la nueva traducción viviente esta es era la oración también es la mía de Salomón oh Dios te ruego dos favores concédemelos antes de que muera primero ayúdame a no mentir yo no quiero mentir traigo unas ganas pero no quiero hacerlo no quiero mentir ayúdame segundo no me des pobreza ni riqueza dame sólo lo suficiente para satisfacer mis necesidades si me hago rico podría negarte y decir quién es el Señor y si soy demasiado pobre podría robar y ofender así y así ofender al santo nombre de Dios dame lo necesario como el maná para comer cada día para alimentarme cada día para entenderte cada día como debo hacerlo y para vivir como es necesario siguiente lección del maná la vida espiritual conlleva un estilo de vida hermanos es necesario aprender orden orden el maná caía de domingo a viernes el maná caía a cierta hora el maná caía a cierta hora no a la hora que a mí me daba la gana a la hora que Dios decía el maná se podía consumir hasta cierto momento el pueblo de Israel era un pueblo tremendamente desordenado hermano necesitamos tener orden en la vida yo me levanto a la hora que me da la gana no señor en una casa tiene que haber horario en una casa tiene que haber orden en una vida tiene que haber disciplina sino la vida espiritual va a ser muy difícil un desastre la gente que no controla ni su sueño ni su horario ni su alimentación oye hermano es un caos no controla la billetera no controla la lengua terrible el consumo de maná conllevaba el no consumo de otros productos es decir el hecho de que Dios me dijera este es tu alimento quiere decir que los demás no que esa debía ser su base de alimentación si algo nos quiere enseñar Dios o les quería enseñar al pueblo de Israel hay que aprender a dominar los apetitos pues es que a mi me gusta aquello pues es que a mi eso no me importa usted se come esto como los niños los niños que les gusta a los niños les gustan los dulces a los niños les gustan los refrescos a los niños los niños quieren alimentarse de pura chuchería de pura comida chatarra y todavía hay mamás claro aquí no verdad allá lejos donde la gente mala la condenada que le preguntan al niño que quiere comer mejeto a mí los pediatra un pediatra que es amiguísimo mío me ha dicho que antes de los 14 años a un niño no se le pregunta que quiere comer se le sirve la comida amén hasta acá oigo el amén de los niños verdad que están diciendo amén y me están mirando con ese rostro angelical y no luciferino queridos hermanos dios no le preguntó al pueblo de israel que quieren comer no no les preguntó eso le sirvió el alimento aquí está su alimento levántese y aliméntese no le preguntes al niño que quiere comer hermano por favor sírvele lo que necesita al niño se le sirve el alimento nutritivo que necesita no se le fomentan los gustos ni el deseo de satisfacer los apetitos eso luego va a ser peor en la vida espiritual nosotros tenemos que aprender a dominar los apetitos es más importante de lo que te imaginas por eso en la iglesia te recomendamos cuidar tu alimentación por eso en la iglesia te recomendamos una reforma pro salud por eso te decimos mira esta es una alimentación que te conviene porque eso va a afectar el dominio de los apetitos la temperancia es el uso sabio de lo bueno y la abstinencia total de lo mal en la iglesia tenemos un mensaje extraordinario que nos recuerda que hay cosas que no se consumen que simple y sencillamente no sirven para nada como el alcohol como el tabaco como las sustancias psicoactivas las drogas y que hay hábitos que destruyen la salud la salud como andarse desvelando no dormir bien o sea si yo no duermo bien voy a ver a un especialista pero es que yo no duermo bien con el cacharro a las doce de la noche ahí mira eso no está bien durmiéndose con la tele encendida se levanta y la tele está encendida que es eso hermano hay hábitos que destruyen la vida no nada más sustancias que crean adicciones y que hoy te destruyen como el no hacer ejercicio aquí todo el mundo hace ejercicio aquí estamos todos en santa paz pero es necesario eso que tiene que ver con la salvación pastor eso que tiene que ver con la vida eso te afecta espiritualmente claro que te afecta porque favorece la satisfacción de los apetitos los gustos personales Lena White le llama la satisfacción del yo eso te va a hacer más difícil llevar una vida cristiana por eso Dios quiere que aprendas a controlar tu vida hermano en la Biblia se le llama templanza se le llama dominio propio si lo quieres con una traducción más contemporánea control autocontrol contrólate me gusta eso te lo vas a comer no eso se llama dominio propio autocontrol quiero comprar esa tele y no tengo dinero pero me voy a embarcar con el poder de mi firma lo vas a hacer no no porque para qué te metes en problema el coche mira que coche tan lindo ese coche no te lo puedes comprar no te lo puedes permitir es que me gusta sí pero no lo puedes mantener tu familia necesita otra cosa otro coche más tranquilo yo me acuerdo cuando estaba yo jovencito era un bípedo implume con la leche en los dientes y empezaba a trabajar todavía no me casaba pero ya tenía novia y entonces mi novia la que ahora mi esposa que si me está viendo me va a jalar las orejas yo me aceleré con un coche hermano ya ves como son los varones los varones lo que es el coche y el fútbol los matan y entonces el coche y alguien me ofreció un coche pues muy muy fino un coche que no era para mí en ese momento más adelante tal vez pero en ese momento no yo no me lo podía pero yo me emocioné tanto con el coche y entonces aparece la vocecita femenina ya ves como es la vocecita femenina desinfla el globo más grande hermano y entonces me dice ella ¿para qué te vas a comprar ese coche? es muy caro no lo vas a poder mantener no lo compres un mazazo directo en la cabeza pero yo dije pero el coche me gusta yo quiero el coche mira hasta tiene aire acondicionado imagínate aire acondicionado para mí era como un paso a la luna el aire acondicionado en aquel entonces y no lo compré me he salvado de un problema enorme pero ¿por qué satisfacer el gusto? contrólate contrólate uno no debe comer lo que le gusta debe comer lo que le nutre claro que te lo preparen bien hombre tampoco que sepa a caldo de zapato no estamos diciendo eso pero queridos hermanos Dios quiere que aprendamos a controlar nuestras vidas por eso hay que aprender a ser disciplinados el maná la experiencia del maná era toda una escuela de disciplina se me levantan temprano no hizo de que andase levantando a las once de la mañana ¿qué es eso? o que eres guardia de seguridad tú nocturno levántese temprano coma del pan que le están dando alimentese espiritualmente empiece su día haga un horario haga una rutina entre en un orden entre en un orden la vida espiritual es disciplina necesitas disciplina necesitas aprender aprender a ser organizado aprender a ser ordenado no vivir ahí al ahí se va para donde apunte la chancla ¿qué es eso? el sábado hermanos es bueno antes de hablar de el sábado bueno si lo voy a dejar ahí es para adorar a Dios el maná les enseñaba a ellos el sentido de la adoración ¿por qué? porque venía el sábado ellos tenían que aprender a adorar y quizás la gran enseñanza de la experiencia del maná tiene que ver con la adoración la adoración no es un acto aislado de la vida la adoración es parte de un estilo de vida porque el sábado necesita preparación eso es algo que no entiende mucha gente si no me preparo no voy a adorar si no sé lo que voy a hacer no voy a adorar el día sábado necesita de una preparación de toda la semana física mental espiritual social el maná nos enseña el principio de preparación para el sábado hay que prepararse ah llegó el sábado y ahora que hacemos como que que hacemos el maná me recuerda a mi que me tengo que preparar para guardar el sábado que tengo que preparar los alimentos que no eso de es pecado cocinar el sábado no hermano no es pecado Dios te está diciendo que te prepares que te prepares que el día sábado es especial que es el día de adoración que la adoración necesita preparación no es un asunto espontáneo ojo con lo que estoy diciendo eso que estoy diciendo a más de uno le va a tocar las narices cuidado con la espontaneidad y la adoración alguna vez yo fui y esto lo digo con mucho respeto he ido a varios cultos de nuestros hermanos evangélicos pero alguna vez una chica que estaba muy guapa por cierto me invitó estaba yo en la bachillerato me invitó a un culto de los de ellos porque ella era pentecostés y yo fui más por la chica que por el culto y resultó que este que yo vi ahí expresiones que eran básicamente actitudes espontáneas y nunca se me olvidó desde la música las expresiones y una de las cosas que me recordó aquella experiencia en relación con la espontaneidad dije aquí puede pasar cualquier cosa en este momento yo me puedo lanzar me puedo tirar un calabado y decir que el Espíritu Santo me está llenando puede pasar cualquier cosa pero la Biblia en el en la escena del maná me está hablando del principio de preparación prepárate para adorar hermano la adoración requiere preparación tu vestimenta tu actitud te has preparado esta semana para la para el sábado tu concentración tu tiempo tu relación con Dios cuando se prepara uno para el sábado toda la semana toda la semana porque conlleva un estilo de vida ah porque la preparación conlleva una palabrita que se llama organización la vida la vida de muchos hermanos aquí no por supuesto aquí puro santo allá lejos donde la gente es mala la condenada es un desastre si a mí me dicen pastor ¿cuál es el principal problema que ve usted en la sociedad contemporánea? más ahora con la pandemia el desorden de vidas qué bárbaro la gente vive una vida de un desorden alucinante un desorden alucinante un desastre de vida ¿de qué vas a trabajar? no lo sé ¿con quién te vas a casar? pues a ver ¿con quién cae? ¿dónde vas a vivir? pues a ver no sé ¿y por qué no organizas tu vida? tienes un poco más de control y planeas no vamos a vivir mucho tiempo aquí no vivimos mucho tiempo en el mundo si el señor no viene antes un ser humano tiene su ciclo de trabajo ¿por qué no te organizas? hoy algunas de las empresas que más éxito están teniendo sobre todo en Estados Unidos es que llega gente hecho un desastre y en un consultorio le organizan la vida eso es increíble es increíble yo solamente te recomiendo tres cosas no soy experto en estos temas pero si te recomiendo tres cosas por favor establece metas y esto tiene que ver con la vida espiritual establece metas cada mes ¿cuántos libros vas a leer este mes? no pues es que a mí no me gusta leer que yo no se me dan los libros que me dan sueño ponte a leer hermano ¿quieres crecer espiritualmente? ¿quieres pasar de ser un analfabeta funcional? pues ponte a leer un libro al mes la iglesia tiene muchos libros empieza con uno pequeño pero establece metas establece metas de ejercicio físico cómprate un contador de pasos o yo no sé que en el cacharro hay en el celular tus diez mil pasitos al día diez mil pasitos que es lo que tiene que caminar un ser humano para medio mover el esqueleto diez mil pasitos aquí ahora en los celulares hay esas esas este esas aplicaciones o cómprate un reloj que te lo marque o un contadorcito voy a caminar diez mil no puedo correr porque estoy fastidiado de la rodilla metas de ejercicio físico metas de cambio de hábitos se necesitan veintiún de veintiuno a treinta días para cambiar un hábito ya no voy a decir palabrotas este mes digo demasiadas palabrotas me quejo mucho hablo mal como los hijos de Israel me quejo demasiado no me voy a quejar este mes veintiún días hermano calladito la boca sin lanzar zapos y culebras contra nadie ni contra el gobierno tampoco contra nadie eh no esté hablando mal de la gente tiene usted el mal hábito de 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 este hablar mal tiene alguien el mal hábito de de escuchar chisme eso también es mal hábito no lo escuche tiene el mal hábito de ver novelas que dios lo perdone pero hay que quitarse ese hábito de ver novelas de telenovelas no pastor no voy a ver metas en este mes no lo haré en este mes me voy a leer un libro en este mes leeré mi biblia una hora al día en este mes me voy a levantar temprano en este mes me voy a dormir temprano en este mes aprenderé me aprenderé dos citas de Elena White en este mes póngase una meta organice su vida este mes no voy a beber refrescos gloria a Dios yo tengo 10 años de no beber refrescos desde que un pastor viejito oí que dijo un día hace un año no me beber un refresco amén yo quiero ser como este viejo hace 10 años perdón como este pastor no 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 así que hermanos póngase una meta no voy a no voy a consumir tal o cual producto no voy a consumir producto chatarra comeré verdura este mes comeré verdura no aprenda a cocinar hombre con youtube se puede aprender a cocinar colóquese horarios organícese colóquese horarios a qué hora me levanto no me levanto me voy a levantar a la hora que el gato me despierte o que el perro me despierte o que el vecino empieza a pelear no no yo me levanto a las 6 de la mañana a las 7 de la mañana a la hora que usted lo decida pero establezcase un horario de levantar y un horario de dormir póngase horarios parece mentira pero mucha gente no controla sus horarios ponte un horario para estudiar la biblia hermano levanta a qué hora se estudia la biblia yo leo la biblia a las 5 y media de la mañana a esa hora tengo que estar sentado leyendo la biblia sí o sí es mi hora de leer la biblia nadie me la quita hasta tengo un silloncito ahí ya acomodado con sus respectivos cojines y una lamparita especial para leer mi biblia 5 y media de la mañana esa es mi hora de leer la biblia pon una hora para estudiar tu biblia hermano ten una hora para tomar los alimentos a qué hora no pues yo como a la hora que puedo no señor va a fastidiar el estómago eso es indisciplina a qué hora desayuna a qué hora come tiene que tener un horario el cuerpo agradece la rutina el cuerpo agradece la rutina el cerebro más todavía y en cuestiones hermanos de organización hay muchas más cosas que puedes hacer pero planifica tus gastos haz un presupuesto anual haz un presupuesto estamos a mitad de año pero tiene uno tiene que saber cuánto gana y cuánto gasta y hermano pase lo que pase vive de lo que ganas por favor no ande dependiendo de otra gente y aunque sea cien pesos ahorra cada mes algo aunque sea cien pesos no pude ahorrar pero siempre cada mes uno tiene que ahorrar algo de dinero pídele a Dios señor ayúdame a no comprar lo que no debo y si lo compro a ser organizado en mis gastos organizate eso te afecta la vida espiritual planifica tus gastos haz un presupuesto el maná era una forma en que el señor estaba tratando de darle orden a los hijos de Israel relación con el sábado yo me pregunto y esto se los digo de todo corazón ellos tenían que aprender a guardar el sábado a veces algunas personas dicen pastor yo guardo el sábado y como lo guarda pues yo no hago esto no hago aquello no hago lo otro y no hago quien sabe que tanta cosa no compro tortillas no veo la tele no veo aquello no veo lo otro no hago esto yo he ido a varios lugares ya del mundo a estas alturas y he visto cada cosa de gente que dice que el sábado no se debe hacer hasta hay algunos que dicen que no hay que bañarse el sábado y yo les digo por amor al prójimo hay que bañarse hermano no seas ingrato pero en realidad creo sinceramente que a Dios no le importa lo que tú no haces creo sinceramente que Dios lo que quiere es le importa lo que tú haces en sábado y la Biblia dice clarito acuérdate del sábado para qué cosa para santificarlo eso es lo que hay que hacer en sábado el sábado es para adorar adoras tú en sábado no pues es que yo no hago esto no hago aquello no hago lo otro que es lo que haces no lo que no haces no te centres en lo que no haces céntrate en lo que haces el pueblo de Israel el sábado no caía maná para que ellos se concentraran en la adoración en sábado nosotros no hacemos esto o aquello para centrarnos en la adoración pero si no adoramos no estamos guardando el sábado aunque digamos es que no hice esto no hice aquello no hice lo otro bueno pero hoy has adorado a Dios desde ahí de donde estás tú puedes decir hoy he adorado al Padre Celestial hoy he honrado su nombre mucha gente confunde el tema del sábado es un tema muy amplio porque se concentra en lo que no se hace en vez de lo que si se hace y es que la adoración no es exclusiva de un lugar sagrado este año todos tenemos más de un año sin venir al templo porque la adoración no es exclusiva de un lugar sagrado la adoración nosotros tenemos que aprender que involucra todos los ámbitos de la vida como bien lo enseña el maná la adoración a Dios involucra todos los ámbitos de la vida mi vida física mental espiritual y social todos hemos de vivir una vida de adoración al Señor todos los días eso nos prepara eso nos prepara para un encuentro único durante el día santo el cual es una herramienta pedagógica para entender la salvación divina la salvación en Cristo Jesús ya tengo que terminar pero voy a contar una breve experiencia de cuando era yo niño yo crecié en un hogar con una familia adventista tradicional pero tenía una abuela de esas abuelas de hueso colorado adventistas de hueso colorado a mí me crió yo me crió mi abuela y ella cuando llegaba el sábado era una especie de policía que me andaba vigilando para que yo no hiciera nada de lo que ella entendía que no se debía hacer y entonces yo tomaba mi bicicleta y me decía ¡eh! es sábado usted no usa el sábado la bicicleta el sábado págame la tos y abuelita puedo hacer no porque es sábado y abuelita no sábado y para acá tampoco y yo por la tarde decía ¿y ahora qué hago yo? en sábado no se puede hacer nada y en la mente infantil de aquel entonces decía oye ¿por qué Dios quiere que yo no haga nada en sábado? ¡que gana él! ¡que yo no haga nada! pues es que el día sábado es para descansar todo el día pues yo con una hora tengo hombre ¿para qué quiero todo el día? mi cabeza no entendía en ese momento muchos años varios años después entendí uno de los mensajes que no es el único hay mucho el sábado tiene muchos mensajes ¿por qué es tan importante el mandamiento del sábado en relación con la salvación? porque ilustra la justificación por la fe Dios me condujo a las lecturas que tenía que hacer y yo me pregunté muchas veces ¿por qué el mandamiento dice no harás en él obra alguna? no harás en él obra alguna no harás en él obra alguna ¡claro! porque así es la salvación por la fe para ser salvo por fe yo no debo no puedo hacer obra alguna ¿por qué? porque Jesús porque la salvación es por fe en Cristo Jesús el cuarto mandamiento era una forma de explicarle al ser humano que la salvación se obtiene a través de la fe en Jesucristo el futuro Mesías en aquel momento y hoy nosotros lo podemos ver a través de un día a la semana que Dios nos dice la salvación para ser salvo no se puede hacer obra alguna el sábado es una ilustración de la salvación por la fe la justificación por la fe el maná nos enseña lo siguiente nos recuerda que una vida desordenada conduce a la insatisfacción espiritual y a las constantes frustraciones en la fe como el pueblo de Israel una vida desordenada no te va a permitir disfrutar la experiencia en la iglesia es mejor aprender lo que Dios nos enseña número dos Dios es el proveedor del alimento espiritual nada se compara con su palabra número tres la fe se alimenta de una relación con Cristo si le quitamos a Jesús a la lectura de la Biblia le quitamos a Jesús el pan ya no tiene vida y Jesús dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo número cuatro la experiencia espiritual es diaria un día a la vez un día a la vez hermano eso nos recuerda que Dios nos da a cada uno lo necesario para vivir cada día solo lo necesario no hace falta más todos los ámbitos y que la vida espiritual conlleva un estilo de vida necesitamos aprender orden orden si queremos ser cristianos sinceros y también nos recuerda hermanos que el sábado es para adorar a Dios pero que la adoración conlleva el principio de preparación y que la preparación requiere reformar la vida para tener orden que Dios les bendiga en esta tarde y que esta experiencia nos enseña a todos que la vida espiritual puede ser distinta hoy mismo que la vida espiritual es para adorar a todos que la vida espiritual es para adorar que la vida espiritual y que la vida espiritual es para adorar que la vida espiritual es para adorar que la vida espiritual aciones